Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Harold Preciado apunta a venta de Santos Laguna para el verano. El delantero colombiano de 29 años, Harold Preciado apunta a venta de Santos Laguna para el verano, es decir, cuando termine el presente semestre del torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. Quien fuera recientemente campeón de goleo tiene abiertas grandes posibilidades para marcharse de Torreón por una cantidad de escándalo. Durante el mercado de verano ya se habían anticipado un posible ofrecimiento de rayados de Monterrey por una cantidad de 12.5 millones de dólares. Sin embargo, finalmente en el equipo lagunero decidieron retener a Preciado. Se había despedido de figuras como Juan Bruneta y Omar Campos, con lo que no quisieron quedar totalmente desprotegidos. Pero esto ya era un aviso importante de lo que representa Preciado en el mercado mexicano. Mientras que parece que una transferencia terminando el torneo clausura 2024 será inminente. Toda vez que Santos ha demostrado que no teme vender a sus figuras y hacerlo de buena forma, es decir, al mejor postor, y que pongan más dinero sobre la mesa. Preciado se perfila como una de las ventas más caras de la historia del equipo lagunero. Sobre todo porque su contrato se está terminando y tiene varios pretendientes tras sus servicios. Antes también ya había sido vinculado con clubes como Cruz Azul y Chicago Fire, de la mayor league soccer de Estados Unidos. Preciado tiene contrato con Santos Laguna hasta diciembre de este 2022. Es decir, en verano puede empezar a negociar con cualquier otro club para marcharse como agente libre. Seis meses después. Por esta razón, todo hace indicar que en el cuadro guerrero ya están pensando en una venta importante. Para uno de los activos que más pretendientes tiene. Santos Laguna ha catapultado apreciado con el valor más alto en toda su carrera. Actualmente la carta del delantero colombiano tiene una cifra de 7.6 millones de dólares. De acuerdo con la web especializada Transfer Market, sin embargo, se espera que en caso de venderlo dentro de la liga MX o MLS, la cifra sea superada por varios millones más. Por otro lado, Carlos Acevedo no se intimida frente al Cruz Azul previo a la jornada 11. El equipo de Santos Laguna volverá ante su gente este sábado cuando reciba al conjunto de Cruz Azul en la jornada 11. Los guerreros de Ignacio Ambres buscarán su cuarto triunfo del torneo, tercero de manera consecutiva, contra uno de los líderes de la competencia. Al respecto, Carlos Acevedo, capitán de los laguneros, sabe la importancia de aprovechar el buen momento y el avión anímico que hoy se tiene en la comarca con Nacho. Liberamos mucha presión, tanto mental como personal, también muy tranquilos como lo comenta Nacho. Seguimos abajo, se hicieron dos muy buenos partidos, inclusive con Toluca, también merecíamos el cero. El equipo con estos dos triunfos recobró la confianza, esas ganas de querer estar en lo más alto. El sábado tenemos una oportunidad muy grande ante un gran rival, en un escenario idóneo para todos, comentó Acevedo. El guardameta de la selección mexicana habló del rival en turno, los dirigidos por Martin Anselmi, quienes en su último compromiso golearon 3-0 a las Chivas, y quienes seguramente buscarán el fin de semana en el territorio Santos Modelo una victoria sobre la escuadra de Ambriz, que les permita seguir peleando lo más alto de la tabla general en el clausura 2024. Sabemos lo que está demostrando Cruz Azul, es un equipo muy intenso, es un equipo con mucha presión, tiene buenos jugadores, tiene jugadores desequilibrantes, pero también Santos en los últimos dos o tres juegos hemos hecho lo que nos está pidiendo el profe Nacho. Se ha visto sobre todo en este último partido con Querétaro, que la posesión del balón ya incrementó, ya no es solamente un pelotazo, y a ver qué pasa. El sábado tenemos una oportunidad muy grande, agregó. En cuanto a la baja de Amione, baja y el probable retorno de Santiago Núñez, el arquero Santista afirmó que la confianza en Santi está al 100%, que en lo personal puedo afirmar que al 1000%, pues no podemos fijarnos en los últimos partidos, en el penal y otras jugadas desafortunadas que a lo mejor pudimos vivir o él en lo personal. No hay que olvidar que en el inicio del campeonato, el mejor jugador que habíamos tenido fue Santiago. No lo olviden, es un profesional en toda la palabra, un gran personal, y si le toca estar el sábado será una revancha para él por lo que ha vivido. Son cosas del fútbol, que le pasan a los mejores y tiene una oportunidad increíble. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.